Somos los traficantes, raperos no cantantes Hago lo que sea necesario para salir adelante Con un jale, no me vale mierda Traficando lleno de clavos sobre la sierra Y cualquiera de nosotros te deja sin vida La ley no importa, la chingada con la policía Cada día nos hacemos más poderosos Tenemos más valor que tu clica y huevos dioso Nosotros controlamos, respétame o te mato No tengas dado, si tienes lío aquí se acabo Soy un cabro y tengo el cuerno listo Para mandarte al infierno si no tienes mi pisto No quiero excusas, solo quiero mi feria Vas a pagarme aunque digo hecha mierda Es una comienza que yo voy a garantizar Van a encontrar tu cuerpo en el mar Quiero toda la feria Entonces hago todo por ella En esta vida fea Vendemos veneno a todos Güeros, negros, pochos o cholos No me importa, solo quiero feria La coca más blanca, la chiva más negra Si tienes dinero pues hacemos negocio Si juegas conmigo me hago tu enemigo Esto es serio, no quiero excusas Si no tienes mi feria te aplasto como cuca No te confundas, no soy tu amigo Quiero mi dinero, conoces el cuerno de Chico No quiero excusas, solo quiero mi feria Vas a pagarme aunque digo hecha mierda Es una comienza que yo voy a garantizar Van a encontrar tu cuerpo en el mar Quiero mi feria, dame respecto No me importa nada, yo te mando al infierno Así es la vida, vida maravilla Chingando con familia, te mato como sida Somos traficantes y ya te dije antes Con huevos muy gigantes, como los elefantes Mi clica es muy peligro, somos ese asesino Oye que te digo con un cuerno de chivo Tiro muchas balas, te pego en la cara A mi me importa nada, la vida si es mala Hago lo que sea pa' ganar que es más importante La feria es la vida por un traficante No quiero excusas, solo quiero mi feria Vas a pagarme aunque digo hecha mierda Es una comienza que yo voy a garantizar Van a encontrar tu cuerpo en el mar No quiero excusas, solo quiero mi feria Vas a pagarme aunque el hijo hecha mierda Es una comienza que yo voy a garantizar Van a encontrar tu cuerpo en el mar Feria, listo pa' la guerra Plantas de verde crecen de la tierra La vida mafiosa, trocas con onzas Cruzando fronteras y altas llenas de mota La imagen de Malverde me ayuda a cruzar Federales sospechan, nos voy a matar Me vas a pagar o te mato La vida de narco no es fácil Te aviento en el lago Troca del año, compre con las libras Bolsas cristales, meten fetaminas Volvo y piedra, mota y feria Me vas a pagar o quedas hecho mierda